Música Estamos aquí en ITU Telecombo 2013 en Bangkok, Tailandia y tengo el gran placer de estar con el señor Norberto Berna que es Secretario de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios de la República de Argentina Señor Berna, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy Muchísimas gracias a usted, muchas gracias Me gustaría empezar preguntándole, el tema del evento este año es acoger el cambio en el mundo digital ¿Dónde ve usted las mayores oportunidades generadas por este cambio en la industria y en la sociedad? Bueno, las mayores oportunidades son por supuesto el desarrollo nacional, el desarrollo industrial de nuestros países, sobre todo de los países en crecimiento y tanto de Argentina como de la región de Latinoamérica y en ese sentido existe una oportunidad enorme para mejorar la vida de las personas y de nuestros pueblos y allí creo que está la cuestión la comunicación implica infraestructura, la comunicación implica información, conocimiento, economía y esto es lo que en definitiva es el desarrollo así que la oportunidad está sin duda por ese lado ¿Y cuáles son las mayores amenazas? Las mayores amenazas y en este sentido creo que podemos hablar precisamente la contracara de las oportunidades estamos en un mundo desigual estamos en un mundo donde las brechas sociales son amplias y si no hacemos algo para revertir esta situación esto se va a repetir y vamos a tener una sociedad con una enorme distancia donde vamos a tener sectores, países o regiones muy informadas y muy comunicadas y países que van a estar afuera o cayéndose del mapa así que entiendo yo que estamos ante una oportunidad enorme de revertir incluso algunos errores que hemos tenido en el pasado nosotros somos críticos creemos que podríamos haber hecho las cosas mejor cuando nació en los 90 las comunicaciones móviles cuando vino la primera revolución móvil creo que se podría haber hecho algo mejor se ha hecho algo mirando por lo menos en nuestra región mirando mucho la rentabilidad de las empresas y no tanto estos conceptos de sociedad y de pueblo por lo tanto ante esta nueva oportunidad que son las nuevas tecnologías la nueva revolución móvil seguramente tenemos que revisar que hemos hecho lo que hemos hecho bien tratar de repetirlo y lo que no hemos hecho tan bien tratar de aprenderlo creo yo ¿y cómo está Argentina acogiendo estos cambios? bueno, Argentina creemos que estamos a la altura de las circunstancias desde hace 10 años en Argentina ha habido un crecimiento enorme en el marco de las telecomunicaciones los teléfonos móviles han crecido la penetración móvil en la Argentina ha crecido alrededor del 600% desde el 2007 al 2013 y en el mundo alrededor del 200% o sea, hemos crecido mucho más que el mundo seguramente porque teníamos esa deuda y hemos hecho un esfuerzo desde el gobierno argentino en el marco de un plan que se llama Argentina Conectada una enorme red complementaria de fibra óptica en el país tenemos un plan satelital que está funcionando muy bien ya hemos terminado nuestro primer satélite geoestacionario y esperamos lanzarlo en julio del año que viene e integrarnos al grupo el selecto grupo de países que tienen satélite geoestacionario propio y este año hemos avanzado mucho en la regulación de las telecomunicaciones hemos creado un nuevo reglamento de servicios de calidad de servicios y creemos que tenemos que hacer muchísimo todavía en Argentina el estado y los operadores de telecomunicaciones los vendors todo el ecosistema de las telecomunicaciones pero creemos que estamos en el camino correcto y para terminar me gustaría preguntarle ¿cuál es el valor de asistir a eventos tales como ITU Telecom World? bueno, para la Argentina es muy importante en varios aspectos primero nuestra relación con la UIT con la Unión Internacional de Telecomunicaciones es extensa y es muy importante los países y los reguladores necesitamos y es fundamental la espalda y el conocimiento de la UIT y los fundamentos que nos dan los estándares de la UIT para poder tomar buenas decisiones y encontrarnos aquí con quienes realizan esas acciones e intercambiar ideas es fundamental y por otro lado en un evento como ITU Telecom es muy importante poder observar y tener conversaciones con los actores de la industria para poder coordinar acciones que es lo que tenemos que hacer desde los estados con todos los actores del ecosistema y por eso tener la posibilidad de conversar y poder entrever lo que se viene en los próximos años 5 o 10 años es muy importante para nosotros Roberto Bernan muchísimas gracias por su participación en esta entrevista hoy muchísimas gracias a usted